Buenas, buen día para todos Corrientes, somos integrantes del seleccionado argentino que se acaba de consagrar campeón del mundo acá en Praga, República Checa, estamos con Layo Malarzuc, yo soy Gustavo Godoy, queríamos mandarle un saludo y agradecerle por todo el apoyo que hemos recibido, todavía no caímos, es muy difícil pensar que somos campeón del mundo pero bueno, ya se logró, ya no va a caer la ficha, estamos disfrutando mucho, así que le mandamos un fuerte saludo y a los más chicos, a los que juegan esos bols ahí, que se dediquen, que le metan esfuerzo, guerra, que todo llegue a la vida que nunca bajen los brazos, nosotros lo veíamos imposible y gracias a Dios lo logramos, así que bueno, es parte de eso Bueno, muchas gracias por todo el apoyo y invitas a soñar, que los sueños se vuelven realidad